Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un vídeo cortito de cómo hacer un desayuno saludable. Esto va a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación. Una taza de avena que nos va a aportar proteínas, una elevada cantidad de fibra, también grasas insaturadas, es decir, aquellas que son necesarias en el organismo para que podamos proteger las membranas celulares, así como la de nuestro cerebro y también del corazón. Y también vitaminas y minerales. Azúcar o miel al gusto. Dos vasos de agua. Una rajadura de canela. Una pequeña porción de pasas de uvas. Esta también nos va a ayudar a aliviar el estreñimiento y a subir de peso de una manera saludable. Una manzana verde con gran fuente de vitaminas A, B y C. Un plátano que es sin duda una de las frutas más nutritivas. También vamos a necesitar arándanos. Esta es una fruta altamente nutritiva, con buena fuente de antioxidantes y mantiene sano a nuestro cerebro. Empezamos agregando los dos vasos de agua a nuestro utensilio y la dejamos hervir. Una vez que ya esté hirviendo el agua, agregamos la taza de avena. Movemos muy bien para que no nos queden bolitas de avena. Enseguida agregamos la rajadura de canela. Y el azúcar o la miel, la que ustedes hayan elegido. Ya cuando la avena haya espesado bien, agregamos las pasas y también la manzana en cuadritos. Faltando un par de minutos para apagar el fuego, agregamos lo último que es el plátano cortado en rodajas. Este es un desayuno completo, un desayuno ideal para empezar la mañana llena de energía, llena de cosas buenas para nuestro cuerpo. Y así que tienen que hacerlo, está muy fácil, está muy nutritivo. Disfruten de este desayuno saludable chicos, no olviden suscribirse a mi canal y darle manita arriba. Bye bye, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!